Estudios recientes confirman la seguridad cardiovascular de la reposición hormonal con testosterona bioidéntica tanto en hombres como en mujeres. Había la falsa concepción de que en el hombre, al reponer la testosterona, podrían soltarse placas que pudiesen existir en las arterias coronarias y provocar un infarto al miocardio. En los últimos seis meses han salido dos artículos muy contundentes. El primero sobre la seguridad cardiovascular en mujeres que ya conocíamos y más recientemente, el mes pasado, ha salido uno que confirma que la reposición hormonal de testosterona en nosotros los hombres también es segura y no reviste ningún daño ni ningún efecto secundario nocivo, por lo que sí el hombre también puede agendar la colocación del chip de la juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!